¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos legendarios que nos dice Coloca patitos de Ulen, Metrópolis y Mercantil, Parque Placentero y Costa Creyente. Hay tres ubicaciones, así que ahorita mismo les voy a enseñar las tres, así que vamos con la vida de intro. Para la primera ubicación vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver que en esta zona, a la mera esquina, aquí tendremos nuestro primer patito. Yo ya lo había tomado, entonces por eso es que no va a salir. Pero les enseño la ubicación exactamente de donde va a salir, es aquí en las canchas de Metrópolis y Mercantil. En esas esquinas saldrá el primer patito, vamos por los otros dos. Para la segunda ubicación vamos a venir aquí a Costa Creyente y vamos a ver que del lado donde se encuentra la alberca vamos a tener nuestra segunda ubicación. O sea, interactuamos y ya tenemos la segunda para que vean en el mapa. Es exactamente ahí. Así que solo nos queda la tercera ubicación. Para esta tercera ubicación vamos a tener que venir a Parque Placentero y vamos a tener que venir a la altura donde se encuentra la gasolinera. Lo que vamos a querer hacer aquí es venir a esta zona. Ahí está, interactuamos con esta y ya tendremos nuestro desafío completado. Les enseño la ubicación, es exactamente aquí en la gasolinera. Y con eso, amigos, ya tendremos toda esa XP bastante, bastante buena. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanla con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.